Hola, soy Edith Berenice Hernández Martínez y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video aprenderás del zapateo de tres. Para esta actividad solo necesitamos ropa cómoda y unos zapatos con tacón bajito. Y mucha concentración. Iniciaremos con un pequeño calentamiento. Recuerda siempre hacer en cada actividad física calentamiento. Para evitar las lesiones. Vamos a doblar rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Alzamos pie derecho y giramos. A la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A la izquierda de forma circular. Con cada pie arriba y abajo. Continuamos con el otro pie. Círculos a la derecha. Tú puedes ampliar el tiempo del calentamiento. Arriba y abajo. Solo continuamos doblando metatarsos. Alternando cada pie. Y iniciamos. Y iniciamos. Recuerda siempre mantener las rodillas flexionadas para evitar un impacto directo con el golpe del piso. Es recomendable realizarlo sobre alguna madera o tarima. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Con plantas alternadas. Pega pie derecho e izquierdo. Completamente la planta pega. Siempre con rodillas flexionadas. Y espalda derecha. Vamos a ir aumentando velocidad. Cada que uno va aumentando velocidad, el remate se va haciendo de tres en cada pie. Un, dos, tres. Vamos a agregar este contero. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Escucha siempre el ritmo de tus pies. A este corteo se le agregan las siguientes frases como café con pan. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Café con pan. Vamos a aumentar de velocidad. Así, contando siempre el un, dos, tres, con plantas alternadas, vamos a ir subiendo velocidad. Hay pasos donde vas a ir bajando el un, dos, tres. 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 Siempre escucha el remate del final. Listo. Con esto finalizamos y recuerda que este es uno de los pasos más utilizados dentro de la danza folclórica mexicana. Saludos. Haciendo.